La lluvia no se detiene a nivel nacional en varios puntos del interior de la República llueve, pero a pesar de la lluvia continúan los maestros manifestando y por supuesto bloqueando calles y carreteras de Guatemala, pero son puntos básicos, son puntos estratégicos de conexión que provocan una serie de complicaciones a nivel nacional. Estábamos hablando del rancho, que es esta conexión tan importante, la ruidosa otra conexión tan importante y ahora nos vamos directamente hasta REU, que es el sexto punto que hemos mencionado esta mañana, ha sido el último punto que ha sido bloqueado. REU, Retaluleu, está bloqueado en este sector conocido como el Zarco. Vea usted, los docentes, los maestros manifiestan en este sector, exigen el cumplimiento del pacto colectivo y precisamente por ello es que decidieron que todas las personas que transitaban en el lugar no pueden hacerlo porque están deteniendo el tránsito con piedras, con palos, con ramas, con lo que encuentren, están allí en el sector. Vea usted, ahí está el sector del Zarco, bloqueado totalmente para impedir la movilización. Recordemos que esta es una conexión muy importante entre Quetzaltenango, Retaluleu, Xuchitepeque, San Marcos. Es un punto básico, esta es la conexión hasta la frontera con México y está bloqueado totalmente el paso. Los docentes están impidiendo la movilización, como podemos observar, son cientos de maestros quienes no están dando clases esta mañana, lo que están haciendo es bloqueando el paso. Así que esta es la información que llega a nuestra sala de redacción desde aquel punto, desde aquel sector, desde el departamento de Retaluleu. Este se está sumando a los otros cinco que mencionábamos anteriormente. Estábamos hablando de los cinco puntos en el sector de Esquipulas. Estábamos hablando también Zacapa, La Ruidosa. Estábamos hablando La Tabla. Veamos ustedes La Tabla para tener los datos ya más exactos. Les mencionaba que los bloqueos de los maestros en la ruta al Atlántico, en la CA9 Norte, en el kilómetro 81, en El Rancho, donde hablábamos hace algunos momentos con nuestro equipo y nos mostraba que estaba lloviendo y eran aproximadamente 1,500 maestros quienes estaban allí bloqueando el paso. En el kilómetro 243, La Ruidosa-Izabal, la conexión con Petén y el departamento de Izabal bloqueado totalmente. Ahora la ruta que va hacia Chiquimula en el 136, que es el cruce de Río Hondo, no se puede transitar. Y el kilómetro 176, Vado Hondo, que va de Chiquimula hacia Esquipulas, totalmente bloqueado. La CA2 Occidente, en el 246, cruce La Virgen-San Marcos, no se puede pasar. Y ahora, pues, se suma a esta lista, a este listado, se suma el del área del Zarco en Retaluleu. Hasta esta hora, cuando son las 8 de la mañana con 49 minutos, se reportan 6 puntos bloqueados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!